La verdad que es un día de celebración, yo tengo mucho más que agradezco de todo lo que veníamos haciendo. Estamos muy contentos de hoy poder estar acá celebrando este día junto con todos estos mandamientos que nos faltan en esta canción hermosa. Simplemente deseamos que disfruten este espacio que la verdad que hicimos con muchísimo esfuerzo y volver a resaltarles para una noticia que me comentaba por hoy, que es que algún entonces fue seleccionado dentro de los 45 edificios públicos del país. Este es un programa que se llama Euroclima, que es de la Unión Europea, que es financiado a países latinoamericanos. En estos 45 edificios públicos se hicieron estudios de edificios en la ética y el campeón de importantes quedó seleccionado para realizar trabajos que mejoren la calidad de la eficiencia energética de este edificio. Así que en los próximos días, vamos a salir con la escuela, en el calendario de la escuela y en el calendario de la escuela y en el calendario de la escuela. Muchas gracias.